Saludos a todos por parte de Elysium. En el mundo de la cerveza existen muchísimos estilos, unos más conocidos que otros, por ejemplo la famosísima Pilsner o Pils, la cual ha servido como modelo para todas las macro cervecerías como grupo modelo Heineken o Budweiser, o menos conocidas como Triple de Bélgica, con sus notas frutales especiadas a malta, caramelo y su alto contenido alcohólico. Sin embargo, ambos estilos caen dentro de un grupo en específico, las Ales o las Ligers. En esta ocasión les explicaremos las diferencias y similitudes que existen entre estos dos grandes grupos. Sin más, comencemos. Las cervezas se pueden dividir en dos grandes grupos, como ya había mencionado, Ales o Ligers, dependiendo fundamentalmente del tipo de levadura que se emplee para su elaboración. Pero primero, para que podamos entender esto, voy a darles un pequeño background sobre la levadura. El maestro cervecero se encarga principalmente de crear un mosto o wort, que es la combinación de agua, maltas y lúpulo, creando un jarabe semiamargo. Esa es la única razón de ser del maestro cervecero. La levadura es la encargada de crear cerveza, transformando el azúcar en ese mosto en CO2 y alcohol. Por ejemplo, el maestro cervecero solo pone las condiciones y el medio perfecto para que este microorganismo haga su trabajo y el mosto se transforme en cerveza. Ahora, ya teniendo este background, empezaré explicando las Ales. Este grupo se conforma por un gran número de cervezas y de hecho es donde se reúnen la gran mayoría de las cervezas artesanales mexicanas en este momento. Se les denomina Ale o de fermentación alta, ya que la levadura realiza sus funciones en la superficie del mosto para crear la cerveza. Normalmente la fermentación ocurre también a temperaturas de entre los 17 y 22 grados centígrados y fermentan relativamente rápido. Ahora, aquí va a entrar un dato curioso. Hay que tener en cuenta que existe una diferencia entre decir Ale y cerveza. Y sí, ya sé, se deben de estar preguntando si estoy diciendo esto mientras me estoy bebiendo una cerveza. Pero no. Ale se le denominaba a las bebidas fermentadas que no llevaban lúpulo en su fórmula. Más bien llevaban algo llamado Groot, que era una combinación de hierbas y especias para balancear el dulzor del brebaje. Se le llama cerveza una vez que se le adiciona lúpulo. Por lo que podríamos decir que Ale y cerveza caen dentro de la clasificación Ale de fermentación alta, pero no todas las Ales son cervezas. Sí, puedes tomarte una cerveza y volver a escuchar lo que acabo de decir si gustas. Ahora pasemos a las Lagers. Las Lagers, por su parte, son las cervezas en donde la fermentación ocurre en el fondo del fermentador. Vaya la redundancia. Por esto se les llama de fermentación baja. Contrario a sus hermanas, las Ale, la fermentación ocurre a temperaturas más bajas entre los 10 y 17 grados Celsius y la fermentación es un poco más lenta. Ahora, esa es la diferencia a partir de la fermentación. Ya de aquí podemos ir separando la mayoría de los estilos que hay allá afuera entre Ale y Lager. Por sentido común, todo lo que termina en Ale va directo a Ale, como una Blonde Ale, una Pale Ale, una India Pale Ale, alias IPA, una Amber Ale o una Brown Ale. Y otros que no tienen esta palabra al final como Stout, Jefe Weizen, Beat, Barley Wine, Irish Red, Double, Triple, Cuadruple, Porter o Saison. La característica en sabor de las Ales es que tienen mayores notas afrutadas, especiadas y hasta dulces. Ahora, en Lager van otros estilos, entre ellos el dichoso Pilsner, Bock, Keller Bier, Baltic Porter, Helles, Viena, Schwarzbier, Dark Lager, Dortmunder, entre otros. La característica en sabor de las Lager es un sabor mucho más limpio en esta parte de notas afrutadas y especiadas, lo que logra que el sabor sea más bien enfocado a la parte malta. Poco a poco se han creado estilos que están en el limbo, o digamos, entre una Ale y una Lager, lo que significa que hay de dos sopas. O se utiliza una levadura Ale a muy bajas temperaturas, o una Lager a muy altas temperaturas. Los ejemplos más representativos de estos son, por ejemplo, la California Common y la Cream Ale de Estados Unidos, o la Kölsch, de Alemania. Pero entonces alguien preguntará, oye, ¿y dónde quedan las lámbicas? Bueno, se dice de un tercer tipo de fermentación, aunque es debatible ya que cae dentro de las Ales o de fermentación alta. Las lámbicas son cervezas en donde se utiliza la fermentación espontánea, lo que significa que se deja que levaduras silvestres sean las que fermenten la cerveza. Normalmente estas cervezas vienen de Bélgica, de los alrededores de Bruselas. Ejemplos de estas cervezas son el Goeuse, el Faro, el Crick de Cereza, el Framboise de Frambuesa, Peche de Durazno, entre otros. Son cervezas sumamente complejas, con un toque de acidez, pequeñas notas amaderadas, a cuero, dulces, acidradas, etc. Son realmente exquisitas una vez que aprendes a tomarlas. Bueno, espero que esta explicación les sirva para comprender todavía más el universo que hay dentro de la cerveza, y que cada vez que vean un estilo, sepan si es Ale o Lager, y justamente qué esperar de esa cerveza y de ese estilo. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestras redes sociales, las cuales podrán ver listadas en la descripción del video. Gracias y saludos.